ambiente y recursos naturales a Patio Orantes que está aquí precisamente en los estudios de Emisoras Unidas, señora ministra, gracias por haber venido, buenos días. Muchas gracias a usted por la invitación, Luis Felipe, aquí siempre contenta, brindando información. No le digo que le agradezco que haya venido desafiando el tráfico porque está aquí cerca. Somos vecinos, qué alegre, solo de cruzar la calle. Sí, por eso es que no hablo del tráfico, pero de todas maneras creo que hay mucho que platicar acerca del tema, empezar por algo que vi en su cuenta de X antes Twitter. Usted dice que está lista para proteger el medio ambiente y recuperar la institucionalidad del ministerio. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, creo que es importantísimo dar a conocer qué es el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente fue diseñado y nació la vida en el año dos mil con una figura muy particular, ¿Verdad? Pensada como un ente rector que solo hace políticas y regulaciones básicamente, además del tema de de otorgar licencias ambientales, llamadas de estudios de impacto ambiental y otro tipo de licencias, pero realmente no tiene presupuesto de inversión, ¿Verdad? No puede ejecutar cosas, y entonces lo que es, es un ministerio que se pensó en su momento para que presidiera el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que sí tiene pies en la tierra, para que presidiera en su momento, se pensó un instituto de aguas que manejara las aguas, que pasar el Instituto Nacional de Bosques, bajo el paraguas del Ministerio para el tema de los bosques, entonces fue pensado como un gran paraguas con institutos ejecutores que tuvieran los pies en la tierra. Eso tiene sus, este, este diseño tiene sus grandes desafíos, ¿Verdad? Porque. ¿Y no ha cambiado nada desde el año dos mil? No, 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 no ha cambiado nada, no han cambiado, por ejemplo, los montos de las multas, que sus máximos son cien mil quetzales, igual las vamos a aprovechar, porque una de las áreas, ya podemos hablar en un ratito, es el tema de empezar a trabajar, a combatir la impunidad ambiental, pero como Ministerio Coordinador, y en un gobierno como el actual, estamos ya empezando a empujar cosas interesantes con otros ministros, ¿Verdad? El ministro, con el Ministerio de Agricultura, trabajamos un poquito el fin de semana para empezar a hablar de y empujar agricultura regenerativa, ganadería más sostenible, con la ministra de Economía, empezamos a a platicar ya de la importancia de tener una política de inversiones que sea respetuosa del medio ambiente, nos interesa generar mucho empleo, traer mucha inversión, pero tiene que ser inversión verde, amigable, ¿Verdad? Responsable. Con la presidenta del Infón, Karim Slovin, vamos a unir fuerzas para trabajar de la mano con los alcaldes, entonces, digamos, ese ese Ministerio de Políticas y Regulaciones, cuando hay un gobierno con un gabinete cohesionado que comparte objetivos, creo que vamos a hacer buenas, grandes cosas. Bueno, empecemos por cosas que son muy puntuales, ¿Quiénes son los grandes enemigos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales? Los infractores ambientales, ¿Verdad? Así de claro. ¿Esos que tienen que pagar multas hasta de cien mil quetzales? ¿Usted se refiere a eso o hay algo más? Bueno, claro que hay más. Nosotros podemos poner sanciones, pero también podemos denunciar ante el Ministerio Público, aunque este Ministerio Público no esté muy deseoso de trabajar en esa línea, pero ahorita traemos una línea de dialogar y hacer pactos para empezar a transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo, ¿Verdad? Tenemos que trabajar de la mano con la agroindustria para empezar a reducir las cantidades de agua que se utilizan ahí en el riego, en los beneficios de café. Usted hablaba de ganadería más sostenible, ¿A qué se refería con eso? Ah, me agarró el de más. Bueno, miren, ahí hay desde cambios culturales que hay que hacer, déjeme decirles que yo tengo muy en mente a la juventud en general y parto de mis dos hijas que son tremendamente ecologistas, ellas ya no comen carne, por ejemplo, ¿Verdad? Eh y me regañan cuando yo lo hago, en mi casa no comemos demasiada carne tampoco, tal vez una vez a la semana. La ganadería por sí misma no es, digamos, una práctica muy eficiente desde el punto de vista ecológico, porque con una hectárea de granos básicos se pueden alimentar quinientas familias, con una hectárea de granos básicos, digamos, nos sirve para darle comer a tres vacas, con eso le digo todo, ¿Verdad? Entonces no es muy ecológicamente no es bueno, pero esos son cambios que se tienen que ir dando paulatinamente, y ahorita lo importante es que la ganadería extensiva que tenemos ahorita, que está generando emisiones de efecto invernadero, que está avanzando a costa de la destrucción del bosque tropical, tenemos que intensificarla, no pueden estar las vacas ahí comiendo bosque, ¿Verdad? Sino intensificarla, tecnificarla, y y la ley le permite eso al ministerio. Eso es lo que vamos a trabajar de la mano del ministerio de agricultura, por ejemplo, ¿Verdad? Pero con la ley, digamos con las leyes vigentes, ¿Sí se puede lograr eso? Sí, se puede, porque no es un tema solo punitivo, es un tema también de acompañamiento a los sectores productivos, el sector ganadero ha estado, es uno de los varios sectores que ha estado muy abandonado por política pública, no hay política pública de ganadería, por eso ya no hay tampoco industria lechera, industria láctea en general en el país, ¿Verdad? Lo que importamos muchísimo de Honduras, hasta de Australia, por favor, ¿Cómo es posible? En los setentas había una industria lechera en Guatemala, hoy no la hay. Entonces, es parte de empezar a levantar ciertos ámbitos productivos, pero eso sí, digamos, exigiendo muy fuertemente un comportamiento responsable con el ambiente. Hace tal vez a dos o tres días, la secretaria de Conred, Claudino Galdes, decía que algunos incendios en el PTEN se ocasionaban, se provocaban para que las autoridades no pudieran acercarse a hechos ilícitos que se dan ahí. Me imagino que entre los enemigos del ministerio están esas personas. Sí. ¿Qué dice al respecto? Efectivamente, las áreas protegidas tienen una serie de amenazas de de todo tipo, en el caso específico de PTEN, lo que ha habido también es un abandono por parte del estado de la reserva de la biosfera maya, bueno, de PTEN históricamente como departamento, definitivamente, y de ese dos dos punto uno millones de hectáreas de la reserva de la biosfera maya, dejaron al Consejo Nacional de Eras Protegidas solito los últimos varios gobiernos. ¿Qué es dejarlo solito? Básicamente la misión del CONAP es conservar y manejar la las áreas protegidas, pero ahí lo que sabemos que hay es una serie de actividades del crimen organizado de todo tipo, ¿Verdad? Ahí se trafica personas, se trafican sustancias, se trafican artefactos arqueológicos, se trafican mercancías, se trafica ganado, también, ¿Verdad? Es un pierde pierde con el ganado, el ganado se come nuestro bosque, y después en pie se va para México, casi. ¿Hay narcofincas en el PTEN? Hay narcofincas, y ese no es un trabajo que le corresponde al CONAP, ese es un trabajo que le corresponde a las fuerzas de seguridad del estado en general de retomar el control del territorio, y el presidente está muy claro de eso, él ya ha escuchado las voces del PTEN, ha escuchado al Consejo Nacional de Eras Protegidas, ha convocado al Consejo Nacional de Seguridad, y en esa vía, pues, vamos definitivamente. Quisiera retomar la pregunta inicial, usted habla de recuperar la institucionalidad del ministerio, ¿Podría ser más específica en eso? Sí, digamos, a pesar de los desafíos que tenemos que explicar al principio, que el ministerio no es un ministerio ejecutor, no tiene presupuesto de inversión, hoy me encuentro con un ministerio de ochocientas personas, de las cuales la mitad son cero veintinueves, ¿Verdad? Son contratos por producto de personas que no pueden firmar, no tienen autoridad, no pueden verificar, no pueden multar, no pueden hacer una serie de cosas que le corresponden a servidores y funcionarios públicos, con autoridad pública para hacerlo. Esto lo que es, es un indicador de un, digamos, abandono, han pasado ahí, el ministerio nació en el dos mil, han pasado alrededor de quince ministros y ministros, y realmente ha habido muy poco interés en desarrollar institucionalmente el ministerio, en fortalecerlo, esa es una parte, eso, ahí estamos entrando duro, analizar qué, qué vamos a hacer, queremos dejar corrupción, botín político, esto de los totalmente, es mucho más fácil contratar un cero veintinueve, pero también decide y desinterés en generar un, construir un ministerio poderoso, con músculo, con capacidad de actuar, y ahorita lo que nos toca es pasar de un ministerio que le sobra mucha grasa, que ha comido mucha azúcar, y ponerlo a funcionar de manera, y ponerlo fit, en forma, para poder cumplir con la ley, y ahí hay un tema bien importante. La grasa, perdón que le interrumpa, la grasa, sugiere que de esos contratos muchos tendrían que ser rescindidos, eso es lo que me está diciendo. Estamos en un proceso de evaluación y el ministerio tiene que crecer, no volverse más chiquito, pero tiene que crecer con calidad, pero no podemos simplemente contratar y contratar y contratar sin saber qué es está haciendo la gente, si los perfiles que se necesitan, las capacidades que se necesitan coinciden con los perfiles de las personas que están ocupando los espacios, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, hemos sabido que han habido muchos botines, sobre todo en los departamentos, en las departamentales, ahí había ido, y luego un tema de indicios, indicios, hay indicios de mucha corrupción en todos lados, necesitamos un poquito más de pruebas. ¿En el otorgamiento de licencias, por ejemplo? Indicios a millón y denuncias a millón, ¿verdad? Y bueno. Denuncias interpuestas ¿dónde? Interpuestas. En el ministerio público o o denuncias que están ahí circulando. Y nosotros mismos, como ministerio me estoy refiriendo, la la ex ministra saliente Iturbide dejó puesta una denuncia penal en el ministerio público por el caso de la mina Cerro Blanco. ¿Qué pasó con ese expediente? Y es un ejemplo y seguramente hay muchos. ¿Qué pasó con la mina Cerro Blanco para que nuestra audiencia lo sepa? Por lo menos en el expediente para gestionar la licencia ambiental, encontramos un expediente que tiene casi tres mil folios, de los cuales novecientos habían desaparecido. El proceso de la licencia que fue otorgada con mucho cálculo el nueve de enero, la licencia ambiental para pasar de minería subterránea a cielo abierto, la otorgaron el nueve de enero, justamente cinco días antes de que el nuevo gobierno tomara posesión, que es cabalmente los cinco días que exige la ley, donde si no se, digamos, interpone un recurso a esa licencia, la licencia queda en firme, hay firmas falsificadas de personas en el ministerio que no estaban, estaban de vacaciones, y resulta que la licencia tiene firma de esas personas que no estaban ese día en el ministerio, números que de correlativo expediente que no casan, que no corresponden, entonces, como ese caso, que ya está, digamos, en el ministerio público, que estamos por recibir los resultados de la Contraloría General de Cuentas, a la que también se le pidió una auditoría, no dudo que hayan muchos más, ¿verdad? Usted conversó durante el corto tiempo en que estuvo, la ahora exministra Iturbide, conversó con ella, ¿tenían la misma visión? Bueno, desde el Congreso lo que teníamos era un, digamos, una correlación donde los diputados de SEMIA, que estábamos a cargo de de diversos temas, teníamos un enlace directo con los ministerios, yo era el enlace desde la bancada con la ministra, y tuvimos oportunidad de compartir bastante, sí, para estar coordinados siempre alrededor del Congreso. ¿Y es una visión similar la suya? Yo diría que sí, son visiones que difieren, cada quien tiene su visión, sí. ¿En qué difieren? Yo no quisiera usar este espacio tan valioso para hablar de la exministra, a quien respeto mucho. En realidad no es de la exministra, es digamos, ¿cuál es la diferencia de visión? En todo caso, antes de ir a la pausa, quisiera que usted me contestara eso. Yo diría que en mi caso particular hay un énfasis muy fuerte en la necesidad de entender cómo funciona el ministerio y trabajar de la mano de otros ministerios, ¿verdad? Para poder realmente hacer grandes cosas, estamos hablando de una, de trabajar con Mineco para una política de inversión sostenible, de trabajar con el Infom, con agricultura, también de trabajar de la mano de los alcaldes, ¿verdad? Se, por primera vez, no se prorrogó el acuerdo que le exige a los alcaldes empezar a tratar sus aguas residuales, y creo que ese fue un acto valiente de la ministra, eso se venía prorrogando por diecisiete años, pero hay que tener claro que no solo se le puede exigir a los alcaldes, hagan, porque los alcaldes no tienen los recursos financieros, no tienen las capacidades institucionales, técnicas, entonces lo que vamos a hacer ahora es agarrarnos de la mano y apoyarlos desde el gobierno central. Momento de pausa, regresamos muy pronto, hoy en la primera hora, patiorantes.